De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en soledad Para la gente de corazón romántico De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Porque hubo igual un hombre en tu vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tu lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que hable de mí De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Porque hubo igual un hombre en tu vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tu lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di No puede ser que busques lo que yo te di